Hola amigos espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a mi canal crypto play game donde bueno constantemente les estoy trayendo diferentes tipos de juegos con lo cual nosotros podemos entonces generar ingresos de forma gratuita sin antes mencionarles que puedan o se puedan unir al telegram verdad donde estoy subiendo también diferentes formas de generar ingresos ya sea a iros ya sea crean verdad donde podemos participar con nuestras redes sociales y tener también la oportunidad de llevarnos tokens o dinero totalmente gratuito y también que me puedan seguir en lo que mi twitter verdad que también estoy haciendo diferentes actividades por allá así que bueno los links se los voy a dejar en la descripción y vamos ahora con el vídeo de hoy bien hoy les trago un juego llamado cop arena vamos a ver un poco de qué trata este juego cop arena o como su nombre completo es teking of fighter arena verdad es un juego básicamente como street fighter si es muy pero muy parecido es un juego pvp en línea en tiempo real orientado a la acción de neckmarble basada en la serie de teking of fighter de snk los fanáticos de este juego lucharán entre sí por la victoria así que bueno en este juego vamos a poner a pruebas las habilidades de cada personaje si ya que nosotros no vamos a enfrentar contra otras personas entonces vamos a poder luchar verdad para poder ganar este entre los rounds que se nos da ya que son tres round en cada en cada partida si y entonces también tenemos que la jugabilidad es muy fácil verdad porque utiliza controles bastante simples donde nosotros vamos a poder darle movilidad total a nuestro personaje si tenemos lo que son competiciones tenemos destacado también que por cada partida que juguemos vamos a poder estar desbloqueando o ganándonos mejor dicho algunas recompensas verdad que nos sirven para dentro del mismo juego tiene diferentes tipos de modos de juego verdad como es el uno versus uno en este modo de juego se va a emparejar con otro jugador para luchar en una partida de uno contra uno obviamente de tres a si el que gane las dos primeros round es el ganador si tenemos también lo que partidas de por equipos de tres versus tres estas son partidas eliminatoria que este modo de juego donde seis jugadores se unen en una partida y forman equipo de tres para luchar a un partido de tres contra tres los jugadores acumularán puntos de liga en cada partido que determinará el próximo oponente para que el juego sea justo este modo de juego hace posible que el último hombre en pie del equipo sea un héroe que derrote a todos los jugadores contrarios tú podrías ser ese héroe si entonces estos son los dos tipos de modo de juego de de cop arena que vamos a tener disponibles vamos ahora a ver un poco lo que es la página web ok aquí estamos en lo que es la página web pueden ver la que es bastante éste está bastante bonita bastante llamativa tenemos lo que son las imágenes de cómo son las peleas verdad ya aunque ya mencionan de trick fighter pues ya saben ya cómo es más o menos la modalidad tenemos diferentes tipos de personajes los cuales vamos a poder este utilizarlo y probar cada uno de ellos sí y vamos a poder estar entonces ganando lo que son tokens dentro del mismo juego tenemos dos tipos de token que uno es el fct que este fct es el token de la economía de marbles donde éste vamos a poder intercambiarlos verdad por dinero de verdad si éste o poder comprar también en el fct y está el dinero de fm verdad que es una moneda del juego que se obtiene jugando equipando un mando y participando en combate el punto interesante equipando un mando verdad es que en este juego la novedad que tenemos aunque bueno ya este juego tiene bastante tiempo tiene un año sí pero nosotros vamos a poder optar por becas sea la parte interesante y de esa forma nosotros vamos a poder generar ingresos y si tenemos un nfc verdad este o una carta de luchador nosotros vamos a poder entonces obtener fm esté participando en lo que son este la lucha tenemos también lo que si se tiene así se tiene lo que es un mando verdad dentro del juego nosotros al luchar contra otro jugador vamos a estar ganando lo que es el token fm verdad que sea manejar dentro del juego sí así que bueno básicamente este es el juego de todas formas para los que quieran leer el wikpiper nos vamos acá a blockchain hoja de ruta verdad me miento no vamos acá a blockchain documento oficial y nos va a llevar a lo que es el white paper del juego si la hoja de ruta bueno obviamente es todo lo que ellos van a ir haciendo en la medida del tiempo o en este año aquí tenemos lo que es el white paper nos viene hablando un poco acerca de lo que es el juego podemos traducir tranquilamente si tenemos también lo que es la hoja de ruta su visión verdad dentro del juego tenemos también lo que es muy importante que la economía del toque que nos viene hablando del fc verdad como podemos obtener dinero dentro del juego se puede obtener jugando con arena con un controlador nft conectado o con una filter card nft y los jugadores pueden convertir fm a fct entonces nosotros no tenemos que invertir dentro del juego sino que simplemente podemos obtener una beca pero de todas formas se lo voy a explicar más adelante o dentro de un rato cuando estemos dentro del juego de todas formas yo lo voy a dejar el white paper verdad para que ustedes puedan leerlo si y así puedan empaparse un poco más así que bueno vamos al juego bien aquí estamos dentro del juego algo que se me olvidó mencionarles que este juego está tanto para pc como para móvil tanto apple como android y así que lo pueden jugar en cualquier plataforma yo lo juego desde la pc así como pueden ver bueno al principio le van a dar un tutorial donde simplemente los va a enseñar a ustedes cómo jugar si nosotros tenemos acá lo que son nuestra nuestra clasificación verdad o nuestra liga en este caso estoy en bronce 4 sí y lo ideal es subir a oro 1 para poder entonces obtener mejores recompensas estuve indagando estuve preguntando verdad con el grupo de amigos ahora que probamos juego y jugamos y nos estuvo con uno de ellos me estuvo comentando de que en oro 1 podría estar ganando 5 dólares semanales sí pero obviamente uno va a estar jugando a lo mucho una hora o dos horas a lo mucho en el día y eso estaría ganando 5 dólares semanales claro eso es mencionándole el tiempo de juego pero si uno juega más obviamente que va a ganar más como yo estoy yo soy nivel 3 ya verdad como pueden ver acá a nivel 3 entonces a nivel 3 uno va a poder estar por lo que es una beca si está cargando acá una beca verdad que en internet talento yo tengo acá mi beca donde donde en beca verdad esta es mi beca si estas becas duran tres días como pueden ver acá me queda dos días y ocho horas entonces terminan los tres días y volvemos a buscar otra beca algo importante que les quiero recalcar que bueno uno llega a nivel 3 si uno vicia puede llegar en un día verdad en un día puede llegar a lo que este el nivel 3 en lo que es la beca algo que es muy pero muy importante que hay que tener en cuenta es esto que está acá bueno que me parecen bajitas pero va para para forma de ejemplo hay que tener en cuenta la deficiencia entre más alta la deficiencia mejor es la beca y obviamente mejor son los pagos por eso es que cuando uno llega a nivel a nivel la liga de oro uno mejor dicho uno puede obtener lee becas con eficiencia bastante alta como ésta la 182 pero de principio la que yo pude conseguir es una de 20 si no me equivoco 20 deficiencia ya está de 0 9 muy poquito habrá que encontrar uno por ejemplo yo que estoy en liga bronce una de 20 por lo menos para para ganar algo lo importante acá también es que lo que estemos ganando antes de llegar a la liga de oro invertirlo dentro de los mismos luchadores como pueden ver estos son todos los luchadores que están acá si cada uno de ellos lo podemos usar tranquilamente yo lo voy a mostrar acá bueno sin internet me deja de mostrar acá lo que es una partida verdad de prueba obviamente para que vean cómo es el juego amor que vamos a darle con la guía si acá tenemos todos los luchadores nosotros si escogemos una partida de uno versus uno vamos a poder estar escogiendo tres de ellos acá como obviamente es una prueba me deja escoger simplemente uno pero para que tengan una idea de cómo son las partidas que estamos en el round 1 nosotros vamos a utilizar las flechas si van a jugar en la computadora como yo las flechas del teclado verdad a la izquierda hacia la derecha para moverlo lo que es a son golpes verdad golpes obviamente con combos lo que es ese es para un barrido que se hace lo que es el al d es para descubrirse de todas formas en el tutorial van a ver esto sí pero básicamente es la recomendación es no dejar levantar al oponente si utilizando sus poderes como son q w r verdad que se van a ir cargando a la medida del tiempo nosotros vayamos golpeando verdad se va encargando lo que son las habilidades que son estas que están acá que pueden ver tiene una ulti verdad y tiene también un poder que es la zeta que se pone como como traslucido y este pega obviamente mucho más fuerte si se básicamente este el juego es muy pero muy entretenido de verdad cuando lo empecé a jugar me recordó mucho cuando me lanzaba esas partidas con mis primos de street fighter verdad así que bueno de verdad se los recomiendo si darle bastante fuerte el juego para llegar a lo que liga de oro y poder obtener entonces lo que son esas becas hoy ahorita tienen lo que es un evento verdad ya tenemos varias varias cosas por reclamar nos van a estar dando recuar por por 10 de conexión verdad y eso que nosotros podemos usar dentro del mismo dentro del mismo juego si tenemos una copa del rey que esto es escalando posiciones si obviamente bueno ya hay gente muy pero muy fuerte así que van a quedar entre las primeras 100 posiciones bueno es un poco complicado si tenemos lo que una la clasificación verdad que es una temporada que hay ahorita verdad que de cada liga van a estar dando lo que son diferentes tipos de recompensa para el juego si entonces hasta acá bajar el vídeo de una guía bastante básica así que bueno todo el que quieran jugarlo van a aprovechen y aprovechar lo que son esas becas si para poder entonces obtener esos beneficios extra como les mencioné ya estando en liga oro uno ya uno pues como mínimo pues ya si uno va escalando más pues las becas van a ir siendo mejores y obviamente las ganancias van a ir siendo mucho pero mucho mejores si así que bueno les dejo el video hasta acá si les gustó bueno denme un like apóyame con un like suscribanse al canal y también si tienen alguna pregunta o duda déjenmela en los comentarios y yo estaré respondiendo solo en la verdad posible sin nada que decirle amigos me despido y nos vemos en otro video